Más tortugas marinas fueron liberadas en la playa durante la gira realizada por el INDER aquí en la región Brunca, para celebrar el éxito del proyecto que inició desde el año 2004 y que es liderado por un grupo de vecinos preocupados por el saqueo de huevos de tortuga, su caza indiscriminada y al mismo tiempo por generar recursos para sus familias. Debido a que el patrullaje que deben hacer los voluntarios es extenso, se donaron ocho bicicletas a la organización, implementos para la conservación, tres computadoras y un proyecto para las charlas a los turistas. La inversión es de 6.8 millones de colones. Este proyecto de Punta Banco se encarga de conservar tres especies diferentes, lora, verde y carey, estas dos últimas en grave peligro de extinción. Todas estas tortugas llegan a esta playa del Pacífico Sur, a desovar entre junio y enero de cada año. Consiste en que 50 voluntarios de la comunidad, previamente capacitados por biólogos, siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Ambiente y con sus carnés al día, se encargan de patrullar todas las noches la playa, por más de 10 kilómetros, para ubicar los nidos de las tortugas y trasladarlos cuidadosamente hasta los llamados viveros de la asociación. Aquí se vigilan los huevos durante el periodo de incubación, que es entre 40 y 45 días. Luego de esto, las tortugas son liberadas en la playa, como fue este viernes.